La Jota quiere volver a ser parte de todos los aragoneses. El hall del teatro principal acoge a partir de este mes de octubre Encuentros en la Jota, una iniciativa que pretende reunir en torno a una mesa redonda un ciclo de actividades con el objetivo de dar a conocer el estudio de la Jota y el folclore aragones. Creemos firmemente que por parte del Ayuntamiento de Zaragoza tenemos que apoyar, tenemos que difundir, tenemos que trabajar, recordar y divulgar lo que son nuestras raíces en este caso. Por lo que desde el 20 de octubre, con la Jota como espectáculo cotidiano en Zaragoza arrancan los coloquios con ilustres del arte de la Jota en los que se reflexionará acerca de su influencia en la literatura, el cine y su traición en la manera de vivir aragonesa. Me parece necesario que se abran foros de debate en torno a la Jota no solamente en torno a la Jota sino en torno a todo el folclore aragonés que es muy rico y que merece también mucha atención. Aunque también se hablará acerca de su historia, el canto, el baile y la reinterpretación en los tiempos actuales. Hay que decir claramente que la Jota ha superviído durante más de un siglo y medio gracias al pueblo, gracias a los pueblos y gracias a los que en Zaragoza han mantenido la enseñanza de la Jota de una forma u otra. Desde que el certamen de Jota comenzara su andadura en 1892, el teatro principal ha sido un enclave subyugador para disfrutar de este arte. A pesar de su interrupción por la pandemia, pretende serlo nuevamente atrayendo a curiosos e interesados en el arte de Aragón. ¡Suscríbete al canal!